Del 8 al 20 de noviembre se va a celebrar en Berlín un nuevo encuentro de la emigración cubana patriótica en Europa que pretende después de estos años de pandemia recuperar el papel de la emigración contra el brutal bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Vamos a conversar con Pedro Silva, presidente de la Asociación de Cubanos en Alemania, la estrella de Cuba que está al frente de esta organización. Pedro, ¿cómo se presenta este encuentro? Bueno, como usted sabe hemos tenido años de pandemia y nos hemos podido reunirnos presencialmente. Se hicieron dos encuentros anteriores pero de forma virtual y en esta ocasión ya que ha pasado la pandemia y que la patria sí lo necesita. Nosotros los cubanos residentes en Europa hemos decidido reunirnos para analizar temas cruciales que le competen tanto a Cuba como a nosotros aquí como emigración. En este encuentro vamos a tratar fundamentalmente cuatro temas que uno será la comunicación y redes sociales. Usted sabe que últimamente se ha desatado una guerra mediática contra nuestro país y en este encuentro trataremos de analizar, de coordinar acciones que vayan en detrimento y en contra de esa guerra mediática. También tenemos un segundo tema que es el bloqueo y proyectos. O sea, visto desde otra forma, es decir, cómo nosotros podemos burlar y romper el bloqueo desde proyectos hechos por nuestras asociaciones y cubanos residentes en Europa. De forma tal de que podamos ayudar a la patria a menos de todas las prohibiciones que impone el criminal y el bloqueo. Tendríamos un tercer tema que abarca el balance de las relaciones de la nación y la migración, los logros y retos. Bien, el tema lo acoge. Haremos ese balance y veremos qué falta por hacer, qué medidas tenemos que tomar. O sea, un análisis completo de lo que se ha hecho hasta ahora. Y un cuarto tema que sería la coordinación y estructura que se está analizando, se cree un grupo de toda Europa para que coordine las actividades, las acciones, los proyectos y se encargue de hacer esa coordinación, valga la redundancia, de todas las actividades que se acuerdan en estos eventos y durante el concurso de los años de un evento a otro. En esta coyuntura económica tan grave que está sufriendo el pueblo cubano, desde las asociaciones de ustedes se está haciendo una importante labor de ayuda material, solidaria, en estos momentos. ¿Qué iniciativas se están desarrollando? Sí, claro. Existen proyectos que, como te comentaba, van a tratar de ver cómo nosotros podemos romper el bloqueo y cómo podemos aliviar esa situación que enfrenta el país en estos momentos. No solo con nuestro apoyo moral, sino también con nuestro apoyo material. En este evento se está haciendo, usando una nueva metodología que abarca la discusión y la propuesta de estos proyectos antes del plenario. Es decir, se están desarrollando diferentes tipos de reuniones durante todos estos meses donde la mayoría de los compañeros residentes en Europa y que forman parte de esta comisión, o sea, del bloqueo y proyecto, están generando ideas, haciendo propuestas como las hormiguitas que comentábamos en ese sentido, como donaciones que se están haciendo desde Italia, desde Francia, desde Panamá, de todas partes. Es increíble la voluntad que hay entre los cubanos que quieren a su patria, que adoran a nuestro pueblo, de ir brindando ese apoyo material y moral a nuestra patria en estos momentos, que tanto lo necesitan. En este último año, y unido a la dura situación económica que vive Cuba, una parte de la inmigración cubana en el exterior, que antes no estaba posicionada, ahora se ha posicionado contra la revolución cubana, reproduciendo los mensajes clásicos de Miami en las redes sociales. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, lógicamente hay una parte de esa comunidad cubana en el exterior que ha sido una caja de resonancia de esos llamados que desde Estados Unidos fundamentalmente se han estado haciendo con nuestra patria. Pero hay una gran mayoría también de cubanos residentes en el exterior que, como le decía, están asociados o no a estas organizaciones que quieren el bien para su patria, que quieren que la conquista del socialismo se mantengan, que nuestro pueblo sea próspero, que nuestro pueblo viva en paz fundamentalmente. Creo que también hay una gran mayoría que piensa de esa forma. Y precisamente por eso nuestra tarea es combatir con la verdad la gran sarta de mentiras que desde las redes sociales se dicen contra nuestro país. ¿Pero qué piensa usted cuando escucha, por ejemplo, que el bloqueo no existe? Que es uno de los mensajes que se difunde en las redes sociales por parte de la contrarrevolución cubana. Eso da risa. Porque seguro que es un analfabeto político. Porque no sabe que desde hace muchos años el bloqueo existe y que está la ley Elburton y que está la ley Torricelli y que está en las 143 medidas. Y que cómo va a decir que no existen? Si entonces la 1 se vota contra el bloqueo, ¿cómo se va a votar contra el bloqueo que no existe? ¿O es que acaso no leen las noticias cuando en plena pandemia se nos prohibía la compra de ventiladores para salvar vidas? ¿Cómo no teníamos oxígeno y nos bloqueaban por donde quiera para que no pudiéramos comprarlo? ¿Cómo ese bloqueo criminal ha acabado con miles de vidas de cubanos? ¿Cómo no han oído a Fidel que dijo que no era un bloqueo ni un embargo? Era una guerra económica lo que teníamos impuesta por el mayor imperio que existe sobre la tierra. Y sin embargo nuestro pueblo lo ha resistido, va a resistir y va a vencer. De eso estoy seguro. En el terreno de la guerra comunicacional y las redes sociales, ¿qué iniciativas se llevan a cabo desde la emigración cubana en Europa? Fundamentalmente luchar con la verdad y la realidad de nuestra patria. A través de estos canales, como usted bien sabe, junto por Cuba es un esfuerzo que se ha hecho mancomunado por un grupo de cubanos residentes en Francia, Italia y Alemania, comandado por José Conde, nuestro querido compañero Conde, que está al frente de ese proyecto. Así como existen otros proyectos en distintas partes del mundo, pero bueno, el nuestro, que es con el que estamos aquí. El arma que tenemos es la verdad. Es combatir la mentira con la verdad, porque si se ponen a ver las cosas que se dicen, los videos falseados, las noticias falsas, con un poco de verdad, producto de la misma situación que provoque el bloqueo que nos tienen impuesto, nosotros con la verdad vamos a triunfar, que no quepa la menor duda. Pedro, ¿qué relaciones tienen las asociaciones cubanas en Europa con las de otros lugares del mundo o con iniciativas, por ejemplo, como la de Puentes de Amor, desde Estados Unidos? Bueno, con la de Puentes de Amor existen relaciones y aquí en Europa fundamentalmente nos falta. Eso es un, creo yo, a mi entender, que es una de las deficiencias que tenemos, que por ejemplo, aquí nos vemos como asociaciones en Europa, pero deberíamos abarcar un poco más y tener más relaciones con las latinoamericanas que sabemos que existen en esa zona de allá y no interrelacionamos. Quizás un día habrá que hacer eventos o encuentros que también la tengan en cuenta, aunque ya tuvimos una que tuvimos la presencia de amigos venezolanos, pero es muy ínfimo esas relaciones. Pero bueno, aquí en Europa sí, con todos los países que la componen, tenemos relaciones e inclusive el aso ha estado con Puentes de Amor en entrevistas que se le ha hecho aquí junto por Cuba, por el compañero Conde, y hay una relación y hay un apoyo a las propuestas que ellos hacen en cuanto a manifestaciones y demás contra el bloqueo, bicicletadas y demás. Pero pienso que en eso tenemos y podemos trabajar más y quizás no solo decir encuentro de Europa, sino que abarque también a Latinoamérica. Aunque Cuba, tú sabes que hace su encuentro de Nación y Migración e invita a todas las organizaciones de cubanos residentes en el exterior que existen y se hacen. Pero bueno, aquí también se podría retomar algo parecido o invitar a compañeros de esa zona geográfica. Por último, Pedro, ¿qué esperan ustedes de este encuentro que van a celebrar en noviembre? Bueno, en primer lugar, poder tener un plan de acción que nos conduja a unos mejores resultados en la lucha contra el bloqueo, en la propia organización interna de nuestras asociaciones y sobre todo que sepa el mundo que también existe una migración revolucionaria, patriótica, que quiere mantener con su pueblo esos lazos y esas raíces que nos unen desde que nacimos en esa patriótica tierra. Muchas gracias, Pedro Silva, presidente de la Asociación de Cubanas y Cubanos en Alemania, La Estrella de Cuba. Informaremos desde Cuba Información sobre este nuevo encuentro de la emigración cubana patriótica en Europa a celebrar en Berlín en el mes de noviembre.